¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims Medieval. Bueno chicos, intentaré retomar las series, no sé cómo me va a ir porque sabéis que estamos en época de Halloween, hay muchísimos retos para ir haciendo y la verdad es que casi todo se trata de construcciones y cosas así, entonces yo soy una persona que tardo muchísimo en construir porque intento esmerarme, intento buscarle todos los detallitos y entonces pues quieras o no me lleva bastante tiempo, entonces eso hace que no pueda abarcarlo todo. Entonces bueno, intentaremos saber si podemos esta semanita ir subiendo las series, pero también os digo que tenemos dos construcciones, una que ya teníamos pendiente de decoración, que era una casa así también tipo una casa tipo bruja o algo así, ¿vale? Y otro que es un reto de Kyushimer, ¿vale? Que nos propuso hacer un restaurante abandonado. Entonces, claro, ese restaurante pues he intentado currármelo todo lo posible buscando CC porque podemos poner el CC por fin. Nos ha ido muy bien porque la verdad para dar ese aspecto abandonado y deslucido, pues la verdad es que hay objetos de CC que son una maravilla y nos ayudan muchísimo. Entonces yo creo que ha quedado muy bien. Me falta editar el vídeo, me falta hacer todas estas cosas, ¿no? Y claro, quieras o no, yo sabéis que mi ordenador pues está el pobrecito, el procesador bastante ya está ya el pobrecito pues que no tira muy bien porque es un procesador que ya es bastante antiguo, ¿no? Y claro, si estoy renderizando no puedo grabar otras cosas, no puedo hacer otras cosas y el problema es que los vídeos de Speedbill me tardan la vida en renderizarse. Entonces por eso hemos estado esta semana sin directos, hemos estado sin series y todo eso. Bueno, esta semana que entramos pues intentaré a ver si me lo puedo combinar. De hecho, esto lo estoy grabando en domingo, ¿vale? Intentaré también grabarme más cosas para luego ya solo poder editar y a ver si tenemos suerte y se pueden salir las cosas a su hora. Y bueno, dicho esto y después de una semana de sequía, la verdad es que voy un poquito perdida porque no me acuerdo bien. Sé que teníamos que elegir misión y habíais dicho en la encuesta que pusimos por Twitter que tenía que ser Supervisión Sagrada. Me parece perfecto porque si recordamos esta misión empieza, o sea, el título simplemente ya dice algo como que nadie escapa de la Inquisición Jacobina. No sé qué nos deparará, ¿vale? Pero solo es oír el nombre de Inquisición a mí. Se me ponen los pelos ya de punta, la verdad. Entonces pues nada, vamos a ver. Trabajaremos con el sacerdote jacobino que lo creamos en el episodio anterior. No sé si recordáis o no. Si no, pues lo tenéis en el canal. Solo tenéis que ir a verlo y ya está. Y os ponéis al día. Así que bueno, vamos a darle que comience la misión. ¡Oh! A ver, que nos está cargando la catedral. Vamos a ver qué bonita es. ¡Oh! Oye. Pues encuentro que es muy chula, ¿no? Vale, me gusta. Bueno, pues venga, vamos a ver. Este señor lo tiene todo al máximo. ¿Qué rasgos tenía? Que no me acuerdo. ¿Qué le pusimos a este hombre? Es bueno, es elocuente y es arrogante. Yo creo que son buenos rasgos para un sacerdote. No sé. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Averiguar por qué parece preocupado tu asistente. Pues venga. Vamos a preguntarle qué le preocupa. Así, sin conocerlo de nada, ya... Se supone que lo conoce. Así que bueno. A ver, relaciones. Nada, no conocemos casi a nadie. Esta es la inquisidora. Madre mía. Me da miedo. Bueno chicos, por fin lo he encontrado. Pero es que no había manera. Se ve que estaba puesto. De alguna forma, que no había forma de ver dónde se había ido el buen hombre. Total, que entre que lo buscaba y no lo buscaba, se ve que ya le ha preguntado. Entonces, a ver que... Oh, y tenemos misiones. Ya, bien. Tenemos que conceder bendición del guardián y tenemos que reflexionar sobre el guardián durante dos horas. Vale, y... Aquí tenemos que... ¿Por qué motivo podría yo recibir una visita de la Inquisición Jacobina? Reunirse con la Inquisición Jacobina. Bueno, vamos a hacer las misiones primero, porque yo creo que es lo más urgente. Vale, y esto, ¿dónde lo tenemos que hacer? Supongo que debe ser en casa, me imagino. Digo yo, vámonos para casa. ¿Veis lo que os decía? Es que se me lleva aquí arriba y claro, yo no lo encontraba y me volvía loca. Venga, vámonos para casa. Vale, aquí es lo que me dice. Ah, buena aventura el pastor. Por fin llegas. Estaba empezando a pensar que te habías tomado un año sabático de repente. Sí, hombre. Bueno, pues vamos a ver si averiguamos dónde tenemos que hacer todo esto, porque no tengo ni idea. Yo ahora aquí, esto es totalmente nuevo y no sé dónde tiene que hacer las misiones este hombre. A ver, conceder bendición del guardián. ¿Será aquí? Igual tiene que ser clicando en él, a ver. Vale, reflexionar sobre el guardián. Bien. Ala, reflexiona, hijo, reflexiona que... Sí, sí, ahí. Oye, podías haberte puesto aquí arriba en el púlpito, ¿eh? No sé. Y luego esto, pues no sé, conceder la bendición. Pues era absolver, ¿no? Bueno, vamos a ver. Porque este igual se tira aquí dos horas y media. Está todo el mundo esperando el sermón, no sé. Venga, hijo. Reflexiona, reflexiona. Se nos van a ir los feligreses, verás. Ala, deja ya de reflexionar, va. Míralo, se ha quedado ahí pasmado. Espérate. A ver. Espera, que te voy a hacer una foto. Esperando la gracia divina, el buen hombre. Ahí. Ala. Ya está, ya puedes seguir, ¿eh? ¿Ya? Bueno. Ala, hijo. A ver si esto es lo que nos funciona o no nos funciona. Porque nos quedan nueve horas, ¿eh? A ver, dan la bendición del guardián. Es una de las acciones más desinteresadas. Además, hará maravillas por la reputación de la iglesia jacobina. Igual tenemos que darle la bendición a la gente así directamente, ¿eh? A ver, sacerdote. Ah, es esto. Vale, vale. Pues nada, no hagas esto, va. Venga, bendición. Y bendición. No sé cuántos tenemos que darle. Ya estás bendecido, hijo mío. Ala, yo te bendigo en el nombre del padre y del hijo, sí. Bien, pues ya lo tenemos. Bien. Muy bien. Pues nada, ahora tenemos que averiguar lo que quiere la inquisidora. Pero vamos a ver un poquito lo que podemos hacer, ¿no? Venga, a absolver a Sims. Va. A ver qué pasa. Que del otro tenemos tiempo y así investigamos un poquito cómo se hacen las cosas. porque es que no tengo ni idea. A ver, sacerdote. ¿Y si convertimos a la fe? A ver, a ti te voy a convertir a la fe en cuanto pueda. Vale, esto es como realizar audiencia, más o menos. ¡Ay, madre! Madre mía, que da miedo. Este hombre da miedo, ¿eh? Ala, siguiente, por favor. Bueno, pues chicos, está visto que no hay nadie que venga, necesite absolución, así que nada. Solo ha habido uno. Yo quería hacerle la foto. A ver, a ver, vamos a intentar convertir a esta señora. A ver si lo conseguimos. Mira, hija. Fíjate. ¿Qué luz hay en el mundo? Si te conviertes a la fe... Yo me parto con ellos. Es que me encanta este juego, la verdad. Tenía ganas de jugarlo ya, ¿eh? Ala. Sí, mira qué cara de alucinada tiene la pobre mujer. Ni cachis la mal, pero es que este hombre da miedo. Hijo, si los vas a convertir así, yo creo que... Como que no, ¿eh? Porque les das todo el miedo y no... Mira qué cara pone la mujer. Pobrecica. Vamos. Yo creo que así no me convierto, ¿eh? A mí me hacen esas cosas y salgo por patas. Vale, pues la he convertido. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Vamos a buscar a esta señora y preguntarle a ver lo que quiere. ¿Qué puedo hacer por ti, va? Mira, y oye, ¿habéis visto? Le hace una reverencia y todo. Oye, este hombre me da para muchas fotos, ¿eh? La verdad. Bueno, como habrás adivinado, no se trata de una simple visita amistosa. Acompáñame. Buena aventura el pastor. Seguir a la inquisidora. Bueno, pues nada. La hemos ido siguiendo y nos ha llevado al pozo. Debe tener sed. Este reino evoluciona muy bien. Los jacobinos hicieron una buena inversión construyendo una catedral aquí. No tengo duda de que has trabajado duro para difundir las enseñanzas de Jacob. Sin embargo, se burlan abiertamente de tu fe. Obviamente, es culpa mía por venir en mal momento. Vale. Y ahora tenemos que seguirla de nuevo. A ver, señora mía. ¿Se quiere estar usted quieta? Yo qué sé. Pregúntale cómo está. A ver si se está quieta. Que nos está haciendo pasear por todo el reino. Mira, el rey. Oye, rey. Tú tendrías que llevar algo más. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuentas? Qué bonito foso tienes aquí. Seguro que resulta muy útil para recordar a la gente lo que le depara el destino si no cumple con sus obligaciones. Madre mía. Sí, sí, es precioso el foso. Vamos a echar un vistazo a tu catedral. Estoy deseando ver el trabajo que has realizado desde que concluyó su construcción. Vale, pues venga, vámonos a la catedral, hija. Espérate, que no sé dónde está ahora, ¿eh? Que yo estoy desubicada. Aquí. Venga, vámonos a la catedral, va. Vale, a ver. Cristín es caballerosa, lo que significa que es amable, cortés y muy apegada a la noble idea de cortejar a su amor. Sitúa el cursor sobre cualquier rasgo del panel de simbología. No sé quién es Cristín. Bueno, dice, me encantan las ojivas de la catedral, dice la inquisidora. Vale, menos mal, le gusta. Algo le gusta. Bien. Tan altas. Son un símbolo de la autoridad superior a la que debemos someternos. Nos recuerdan cuál es nuestro sitio. ¿Sabes qué lugar ocupas en el orden de las cosas, Buenaventura el Pastor? Tengo un par de comentarios al respecto, por si quieres oírlos. Ay, madre... Sí, 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 queremos oírlos. Ya verás tú. Siendo Halloween, me parece que vamos a tener sangre. Qué miedo. Me da miedo esta señora, ¿eh? Vale, es amante de la naturaleza. Bueno, tiene algún rasgo bueno. No sé cómo será realmente ella, pero es codiciosa, amante de la naturaleza y cruel. Vale, escuchar todo lo que la inquisidora tenga que decir. Va, vamos, 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 venga. Puedes proseguir, Vigir. Va, venga, prosigue. Vayamos al grano, porque es que... No sé. Aquí. ¿Y esto qué? Venerar al guardián. Está venerando. Pues la vamos a... Bueno, pues nada. Vale, sí, podíamos irnos al sitio más estrecho. No. Buenaventura el pastor. Tu cometido es representar el estilo de vida jacobino en este reino. Con tu esfuerzo atraes a los incrédulos a nuestra justa causa. Veamos qué tal se te da llevar a cabo tu tarea. Quiero que des un sermón. Venga, pues vamos a dar un sermón. Establecero la del sermón. Estamos... Son las cinco... Bueno, las seis casi. Pues no sé, porque ya se nos ha pasado la hora. No, no, no se nos ha pasado. Venga, a las seis. Perfecto. Ah, mira, y esto era para escribir documentos religiosos. Bien. Vale. Más vale que dé un buen sermón. Efectivamente. Porque si no lo das bueno, ya sabes lo que nos va a pasar. Ay, pobre hombre que tiene hambre y tiene sueño. Venga, vete a comer un poquito, sí. Corre, que ya es casi la hora del sermón, ¿eh? Que es la hora del sermón. Hemos dicho que a las seis dábamos el sermón. Venga, dale el sermón. Déjate de comer. Ya comerás luego. Que tenemos aquí a la misma inquisidora en persona y nos está controlando. Vale, hemos encendido una vela. Cogemos el libro. Lúcete y con él. ¿Ha dicho algo de gloria? Sí, yo soy de las que no pueden callarse cuando están dando un sermón. Lo siento. No puedo evitarlo. Siempre me pregunto. ¿Ha dicho esto? ¿Ha dicho lo otro? Bueno, la gente está aquí. Uf, tenemos aquí a las señoras escuchando el sermón. Mildreda. Y luego me decís a mí que pongo nombres feos, ¿eh? La inquisidora se llama Mildreda. No os lo perdáis. Vemos en misa. ¡Señora! ¡Cállese! ¡Cállese! Me estoy enterando de todo, güey. Media hora después. Mira, como podemos hacer una cosa que en misa no podemos hacer. Voy a darle. ¿Y estas dos qué hacen? Oiga, que estoy dando un sermón. ¡Señoras! ¡Hagan el favor! La inquisidora. ¿Qué dice? ¿Qué cara está poniendo? Está escuchando con mucha atención. Yo voy haciendo fotos mientras. ¡Qué irreverente que soy! Bueno, chicos, voy a darle un poco rapidito a esto, porque es que si no, vamos a acabar dormidos. A ver, que hemos terminado. Los feligreses parecieron disfrutar del sermón de Buenaventura al Pastor. Ya se me lengua la traba yo. Y la iglesia recibió 226 simoleones en donativos. Espero que a inquisidora Mildreda le haya resultado satisfactorio mi sermón. Yo también. ¿Qué? ¿Inquisidora? Averiguar qué le ha parecido. Venga, obtener información sobre el sermón, por favor. ¿Qué? A ver. Inquisidora Mildreda sacudió la cabeza y chasqueó en la lengua impacientemente. Ay, ay, que no le ha gustado, verás tú. Oh, Buenaventura. Ahora siento respeto por el guardián, pero... ¿Y el miedo? He reflexionado sobre esta iglesia y siento una gran decepción. Y continuó. La iglesia nos exige que crezcamos y mantengamos nuestra influencia. De acuerdo al mandato del guardián, los que no sean capaces de cumplir su parte serán investigados por el Consejo Supremo. No es un proceso agradable. Buenaventura al Pastor. Ayúdame a reflexionar sobre el guardián para que ilumine tu camino hacia la salvación. Pues... Este hombre está muerto de hambre, de sueño y de todo. Así que yo creo... Que no tendrá inconveniente en esperarse un poquito. Y yo le subo las necesidades a este pobre hombre. Se vaya a dormir. Limpiar. Ah, pues limpia, limpia, oye. Y hacer la comida, venga. Lo que os decía. Lo vamos a dejar por aquí. Porque a mí esto me da muy mal rollito. Tenemos que hacer esto. Que creo que será... Ayudarla en sus oraciones. No sé si será... Ah, no, es aquí. Vale, vale. Vale, pues eso. Que primero recomponga fuerzas este buen hombre. Que esté contentito. Que pueda hacerle una buena impresión a esta señora. Porque la verdad es que se me están poniendo por corbata. De ver aquí la pájara esta. Las intenciones que me trae. Y nada, si os ha gustado. Pues ya sabéis. La manita arriba que no falte. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en mis redes sociales. Compartid con todos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.